Lo malo de la gente con estrés postraumático es que casi siempre anda de malas, anda irritable, anda muy irritable. Y si el estrés es de índole sexual, se vuelve muy violenta, güey. Cualquier cosa que sea una insinuación o que le recuerde su evento traumático, hace que desarrolle una pinche violencia que para que se la trague, pues está cabrón, ¿verdad, güey? Por eso ese tipo de personas hay que tratarlas con pinzas, güey, con muchísimo cuidado, güey. Sí, hay que respetar, hay que respetar porque tú no sabes la clase de cabrón que hay adentro de otro. Por eso hay que respetar porque tú no sabes qué trae adentro. Imagínense que tú le tires el pedo a un cabrón que fue violado, pues te mata, güey, te degolla ahí en caliente, güey. No seas pendejito, por eso hay que respetar, güey. A las mujeres igual, imagínate que tú ves a una vieja, le tiras el pedo y a la vieja la violaron de niño. No, pues te corta los huevos cuando estés dormido. Sí, güey. Al fin y al cabo, cuando una mujer te quiere, güey, se te encuera. Se te encuera y se te pone en la cama. Ellas no son pendejas, ellas saben cómo, güey. Por eso hay que respetar, güey. Tú no sabes el pinche loco que tienes aquí, güey.